Comadres, compadres, aquí todo el equipo de la Tribuna Libre del Pueblo, desde nuestros compañeros camarógrafos, desde nuestro compadre director, todos estamos listos, compadres, comadres, para ponerle toda nuestra energía a nuestra campaña en favor de un jovencito de 11 años de edad. Lamentablemente ha ocurrido una desgracia en su comunidad, compadres, pero por favor, compadres, les pedimos que nos ayuden a ayudar, les vamos a contar la historia, qué es lo que ha pasado con este joven de tan solo 11 años de edad. Él mismo ha sufrido una caída de su misma altura, después de haber sufrido una descarga eléctrica, presenta una fractura de clavícula muy desplazada, con riesgo de exposición, así que nosotros solicitamos el material para hacer la intervención quirúrgica, necesitamos una placa desde construcción, así que pedimos a toda la teleaudiencia que pueda ayudar a la familia, ya que es de bajos recursos, nuevamente agradecerles por el desprendimiento que cumplen ustedes, así que nosotros esperamos que se pueda conseguir el material, así de una vez operarse y poder retornar a sus actividades cotidianas. Le he dicho a mi hijo sombrero, anda sacármelo al otro lado, cuarto estaba yendo y ahí con la cable de la ropa, la había chocado, ahí había estado ya botado, no más ya, después yo me estoy alzando recién, es que no podía yo solito alzar nada, a los doctores ya me lo han alzado ya comadre. Ya no estoy junto con mi esposo comadre, solito nomás ya estoy, pero tengo ocho guaguas comadre, ahorita los pequeños están cuatro ahorita comadre, mis guaguas están en escuela, también a veces me piden también materiales, así mismo me estoy manteniendo, es que no puedo abastecir bien ahorita, para que yo, pero mi hijo tampoco no tengo dinero comadre, no puedo ni conseguir ahorita, no tengo ni plata, no tengo ni cosas, así es comadre. Bueno, acá se puede observar la fractura, el fragmento proximal que se encuentra pegadita a la piel, es el cual se está a punto de exponer, y el otro fragmento que se mantiene en su posición, pero bueno, no tiene nada de contacto, así que es una fractura muy desplazada, y necesitamos el material para que se pueda operar el niño. Ayúdenme nomás comadre para que se opere mi hijo, por favor. Ahora no está yendo al colegio, desde que se ha accidentado, en 14 de abril, desde esa vez no está yendo a la escuela, así se le hemos pedido permiso, así nomás está, su hueso está ahorita roto y está cruzado, dice el doctor, ahora si hay que operar, me ha dicho para comprar eso, no tengo dinero comadre, por favor comadre, ayúdenme nomás pues para que se opere mi hijo, no tengo plata, por favor, desde el campo vengo comadre, a veces no tengo ni pasaje para venir comadre, por favor, ayúdenme nomás pues comadre, ayúdenme nomás pues para hacer operarme a mi hijo, no tengo dinero para operármelo comadre, tampoco no tengo plata para venir pasaje aquí, esa gente estaba, he venido al hospital, he vuelto también, he vuelto también, ya no he tenido dinero para comprar, madre ya no tengo, para comprar ya comadre, y por favor comadre, ayúdenme nomás comadre, hermanos vecinos, ayúdenme nomás pues para que se opere mi hijo, ayúdennos a ayudar compadres, comadres, los teléfonos están habilitados, 725-61527, el 762-6006, compadres, el 725-29253, el 7265-603, recuerde compadre, cada uno de los celulares está con whatsapp, nosotros estamos contestando los mensajes compadres, tenemos el QR compadres, usted puede escanear también compadre, o caso contrario, también hacernos el depósito, tenemos el número de cuenta del Banco Unión compadres, ayúdenos a ayudar, necesitamos compadres urgente, que Rodrigo pueda ingresar a cirugía, y restablecerse compadres, es un niño, es un jovencito, un adolescente, de 11 años.